tu mañana va y cachicha miren esta vez yo me quiero referir a al municipio de Santo Domingo Este donde yo vivo y uno de los municipios más desarrollados del país ese la provincia de Santo Domingo recuerden fue constituida o fundada en el año dos mil uno y a la fecha ha tenido cuatro alcaldes primero fue Domingo Batista luego Juan de los Santos tuvimos al cañero y ahora tenemos a Manuel Jiménez y es justo de Manuel Jiménez de quien queremos hablar y realmente todo el país sabe y ha sido objeto de crítica por todos los ciudadanos sin importar la edad sexo o religión porque porque Manuel Jiménez no ha tenido un desempeño adecuado en Santo Domingo Este se ha manejado de forma errática uno de sus principales problemas es que Manuel Jiménez no escucha a los ciudadanos un desbordamiento de desecho en la principal alteración domingo este un descuido en todos los barrios un descuido de la cañada un un descuido de todo lo que tiene que ver con la junta de vecinos no se reúne con la junta de vecinos Manuel Jiménez realmente ha no ha llenado las expectativas de de los municipios de Santo Domingo Este ni siquiera en un cinco por ciento ha tenido que ser socorrido un cinco por ciento mucho ni un tres por ciento y lo que ha podido obtener la ayuda que ha podido obtener en lo que lo ha posicionado un poquito porque ha tenido don Neney Cabrera que intervenirlo ha tenido el ministerio de obra pública que intervenirlo y en en sentido general el gobierno del presidente Luis Abinadel ha tenido que meterle la mano profundamente a ese municipio para que pueda tener un respiro para que sus ciudadanos mínimamente puedan vivir de manera digna ante este auge de delincuencia ante este auge de basura y aún sin número de cosas que pasan ahí que realmente dan pena pero eso es sabido por todo el mundo y las críticas no cesan que si el señor Manuel Jiménez hubiese sido elegido por una posición directa por el presidente yo creo que no hubiese durado dos meses ahí pero como lo eligió el soberano lo eligió la gente quien quita y pone hay que chupárselo por cuatro años pero yo creo que sólo van a ser cuatro años me quiero referir a un tema puntual que está aconteciendo en Santo Domingo Este y más que un comentario es una denuncia y un llamado que le quiero hacer al presidente de la república con relación a las actuaciones de Manuel Jiménez para que ahí no se perpetre lo que está a punto de perpetrarse me explico señor director cuando usted pueda me pone un material de apoyo que le envié en el parque de Villafaro se está dando una situación ahí usted tiene aproximadamente 50 60 personas que venden juguete todos los años llevan 20 años vendiendo juguete en esa zona de Santo Domingo Este en el parque de Villafaro con tanto problema que hay en ese municipio el señor Manuel Jiménez quiere quiere hacerle la vida imposible a esos vendedores de juguete y llevarles llevarse los juguetes a la fuerza esa persona se se posan ahí dos y tres días a vender juguete por el día de los reyes no es algo que lo hacen durante todo el año que entorpece en ese parque y dejan desechos y basura y no señor eso es un asunto de dos días donde estos padres de familia van ahí a buscarse la vida mire como usted ve ahí los policías tratando de atropellar a estos padres de familia estas madres mire donde usted ve un camión apostado ahí para recogerle la poquita mercancía los poquitos juguetes que esta gente vende para poder defenderse así no se puede Santo Domingo Este tiene demasiado para que Manuel Jiménez quiera atropellar a esta persona gente que hace una inversión un esfuerzo para buscarse la vida en estos tiempos de pandemia y usted sabe que es lo delicado de esto que a esta gente señor presidente la quieren extorsionar le quieren cobrar dos mil quinientos pesos porque estén ahí dos días pero se lo quieren quitar en efectivo y todo el mundo sabe que cuando usted le quitan un dinero en efectivo y no le dan ningún tipo de recibo ese dinero en el camino se queda porque quien hace este tipo de de actividades o este tipo de recogida de dinero no tiene ningún tipo de control entonces esto hay que poner el asunto ese atropello de esa persona que se busca la vida con esa actividad vendiendo juguete yo hablaba yo conversaba anoche porque fui al lugar de los hechos yo conversaba anoche con una señora que a las siete de la noche se estaba comiendo un pan y con lágrimas en los ojos esa señora me decía a mí cómo es posible que esta gente uno tiene 20 años en esto y nadie nunca hubiese molestado a uno y con tanto problema que tiene santo domingo este manuel jiménez quiera venir a quitarle lo de uno son dos días señor que vamos a estar aquí nada más me imploraba la señora y merecía casi llorando son dos días que vamos a estar aquí no es un mes él quiere venir a cobrarnos dos mil quinientos pesos cuando la inversión mía mi inversión señor fue de ocho mil pesos para yo comprar mis medicamentos como ese señor me quiere quitar a mí prácticamente el 40 por ciento de la inversión que yo hice cuando yo no voy a ganar dos mil quinientos pesos entonces manuel jiménez enfóquese en hacer una gestión incumiable en santo domingo este porque eso que usted mandó hacer a los guardias y el personal del ayuntamiento es su extorsión eso no está bien que la gente se trate de esa manera cuando el presidente luis abinader está haciendo todo lo posible para que esta economía se dinamice el presidente luis abinader está haciendo todos los esfuerzos para que a los padres de familia le llegue el sustento diario y usted usted está como el hombre de la carreta que hay una carreta avanzando y hay uno que está jalando para que la carreta no avance ahora usted me dice a mí que esa gente va a estar ahí un mes dos meses tres meses entorpeciendo el peatón en ese parque no eso es eso es 6 7 y 8 de enero es una tradición del pueblo dominicano deje que esa persona se busque en su dinero dignamente porque usted no se mete a los principales sectores de santo domingo este a combatir la delincuencia combate a los delincuentes no esos padres de familia abusador indolente usted es un indolente manuel jiménez usted es un abusador que lo que andemos boicoteando el gobierno para mí que usted es enemigo de la gestión de luis abinader usted es un indolente usted es un abusador señor director quiero concluir el comentario con el vídeo nuevamente ponme el vídeo de 23 segundos y paso a la palabra al coordinador de este espacio el señor santana mañana by cachicha gracias a todos los minutos por ver el